Bueno parceros, esto que se viene es otra aventura básicamente, vamos para un pueblo que se llama Piamonte y algo peculiar que es que tengo todas las cosas acá desarmadas, ahí está todo nuestro equipaje eso es básicamente todo nuestro equipaje que siempre llevamos, los dos tarros, el bolso personal, la bicicleta Allá arriba que va la bicicleta, la bicicleta y acá van lo que son las maletas, una maleta, acá caen los simbos atrás y arriba que va la bicicleta Buena aventura, buena ruta, disfrutar de esta vez que me tocó el mismo A veces cambiar lo habitual, dejar a un lado lo que nos caracteriza, nos hace sentir extraños, raros y huecos Es donde aceptas la realidad, dejas que el aire fluya por tu cara y el mundo sigue Pues este solo se prepara de nuevas energías, somos tan poderosos y a la vez tan débiles ante la majestuosidad de este mundo Firula, mira, acá arriba Ruben, Ruben, tú eres un leoncito O sea, les comento dónde estoy, estamos por acá en una finquita Limpiando por el momento, por acá está la mascota Lentándose como nunca Tiro, tiro ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros ya llevamos como dos horitas aquí en la finca, he estado limpiando Tengo hasta las manos, no estoy acostumbrada a estas vueltas Tengo hasta las manos, si se ve un poquito Ya, jodidas por el maquete, pero bueno Voy a mostrarle un poquito de todo lo que hay aquí Tenemos piñas, cacao, matas de plátano por allá atrás ¿Qué estamos haciendo aparte de limpiar? Estamos también recogiendo piñas, las piñas que ya estén maduras Son las piñas más deliciosas de acá, súper dulcecitas Aquí ya vamos para el río, acabamos de amistar Ricos, arroches, ancochitos, gallinas, arrojitos con guayas y con brillo Cabía Muñoz Estamos diciendo que deje la abogada y se ponga a estudiar gastronomía Que cocina muy rico Que ni fuera vieja yo me la llevaba para mi casa Pero según mira todo eso, ya hasta lo quiere colocar a uno a vivir y todo Qué chingba de viaje, qué chingba Bien, bien, bien 4 y 52, pero no importa la hora, lo importante es disfrutar Así que ahorita mismo de... Hola, ¿qué haces? Es difícil nadar con una sola mano pero bueno Diferentes capas, bajando, 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 bajando y termina acá en una gris y también negro Es una nota chinga porque pues en realidad se puede... Esto es lo que nos han enseñado de que hay diferentes capas de tierra pero en escala mayor Y acá se puede ver algo diferente en escala menor Cosas naturales, cosas chingbas que uno va a encontrar en cualquier lado donde no vaya Hoy es domingo y todo el río está con movimiento Una elegancia, un disfrutemelo, bacano Hace rato no he disfrutado de un cerco como este Es una genería disfrutar así y pasarlo chingba El disfrute no puede parar Esa es una herida que se muerde Nosotros acabamos saltando Tranqui que no pasa nada, no pasa nada Esta es una dicha de atardecer Bacana, disfrutable, chingba ¿Vos por qué te han callado? Ey, 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 mi gente está mal Fue mojadito, todo Me metí al río, todo, mi cartel, el día Gracias a Dios, bendecido día Excelente tarde No, dicho, excelente plan